Así como en Buenaventura, la empresa Gane llevó a cabo sorteos especiales de los clientes del municipio de Edagua, fueron cuatro en total, el último se desarrolló el pasado domingo. En el municipio de Edagua, Gane también entregó televisores, minicomponentes y mercados. Los apostadores de este municipio se mostraron complacidos con este tipo de promociones que sin lugar a dudas se convierten en un incentivo para los clientes. Al igual que en Buenaventura, en el municipio de Edagua, se realizaron cuatro sorteos, uno cada semana, arrojando felices ganadores. Muy bien llegado, muy cumplidamente, todo bien, sí, pues estadounidense es correcto. En el municipio de Edagua están ahora a la expectativa por conocer cuál será la promoción de junio, como siempre participando con sus formularios no ganadores. Todos los días una mujer se ubica en el semáforo que está instalado en el barrio La Independencia para dedicarse en compañía de otro trabajador a la venta de jugos. El tema de hoy en la sección El Rebusque. Brincamos a Lulú y a Vena, a la orden. Con mucho gusto, a la orden. Suleyma vio una gran oportunidad en este semáforo ubicado a la altura de la entrada al barrio La Independencia, donde cada mañana en compañía de un joven que trabaja con ella sale con el único fin ofrecerle tanto a peatones como conductores un jugo natural frío para refrescar su garganta y, por qué no, su vista. Aunque su único fin, además de impulsar su pequeña empresa familiar, es salir adelante, ha recibido serios comentarios. El hecho de que yo esté vendiendo jugos y que quizás para algunas personas sea físicamente de pronto algo atractiva, se ha prestado para comentarios como el que yo soy prostituta, como que yo soy gay, o sea, ahora resulta que yo no soy mujer sino que soy travesti. También andan diciendo que yo soy policía y que estoy de informante, o sea, y eso me parece de pronto algo muy peligroso, puesto que pueden venir algunas personas, si me entiendes, quizás a tomar represalias conmigo y en ningún momento, o sea, ni es lo uno ni es lo otro. Han llegado a un punto de hacer comentarios en taxis muy abiertamente de que mi esposo era un narcotraficante que al parecer lo han matado y que pues en las que yo he quedado, pues supuestamente vendiendo jugos en un semáforo, o sea, yo te digo una cosa, vender jugos en un semáforo es un trabajo honrado, el cual a ti te aporta mucho, o sea, tengo muchas ventajas como comparto más tiempo con mi esposo y con mi bebé. A pesar de los comentarios malsanos de unos pocos que prefieren dejar mal su imagen y no ven lo que hay más allá de ella, su venta de jugos ha crecido de forma significativa, gracias al apoyo de su familia y las ganas que le pone a su labor. O sea, yo fui transferencista de Johnson & Johnson, impulsadora de Arroz Carolina, trabajé, el último trabajo fue hace aproximadamente unos 10 meses con laboratorio La Santé y era un trabajo que me remuneraba muy bien, lo reconozco y era una excelente empresa, pero entonces llega un momento en que de repente uno siente tanta presión que uno, porque pues siempre son trabajos que tienen que ver con cuotas, a ti te ponen unas cuotas mensuales y de repente si tú no ganas esa cuota, no ganas comisión. Son cerca de 200 los jugos que a diario la mujer vende en esta esquina, donde algunas de sus recetas son muy particulares. Ahí está el ejemplo del jugo de pringamosa, para hacer un jugo medicinal es muy rico y ese jugo se vende muchísimo, viene compuesto de pringamosa, zapallo, lenteja y guayaba, y como te digo, o sea, le estoy haciendo alarde a una hierba que prácticamente la gente la tiene aquí como un monte. Para quienes transitan por allí y deciden refrescarse un momento, no solo le dan gusto a su paladar, sino también a su vista. Una vez más que ha demostrado que personas como Zuleyma son las que necesita esta ciudad, pues lo único que pretende es impulsar su empresa con los conocimientos que tiene a pesar de las dificultades. Y así hemos terminado para ustedes media hora de actualidad informativa del noticiero de Buenaventura. El informativo que todo el mundo ve. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!